wey wey déjame comer un poquito amyamyamyamyamyamyamyam ahora si ok oh lord esta grabando hace rato hombre te dije, te enseñe el saludo la ultima vez, tienes que hacerlo bien vamos, despues de mi muy buena gente del mundo, repite muy buena gente del mundo? pero ween tenes que hacerlo con sentimiento más o menos asi muy buena gente del mundo y bienvenido hoy a un capitulo mas donde este ween todavia no aprende hacer la caja de intro eh... ok y aqui vamos de no ahora si de mi buena gente del mundo aqui con un nuevo video margen ahora ok muy buenas gente del mundo y bienvenidos hoy a no sé dónde tengo que apuntar no sé bueno a un nuevo capítulo más de manco world ya no me acuerdo que el capítulo no sé qué capítulo vamos a ver si el último era el 5 del otro será el sexto y este sería el 6 yo cacho que entre el 6 y el 7 probablemente no sé tengo un poco tengo un poco de calor voy a la armadura bueno y como íbamos diciendo ok me puedes explicar qué hiciste así que tenía un poquito de calor el verano comienza en enero pues estamos en primavera y está calentito por aquí pero si quieres no te preocupes me puedo poner un chaleco por mientras sale de aquí ahí sí se te ve raro eso lo apuntó con la espadita ah era tu zunga ahora sé que esto me tanga ok me hace me meter en el culeto mira 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 a dónde te transportaste mira a dónde está estamos en una aldea si mataste a una aldea ahora no va a cobrar más caro en serio mira vení para acá vení para acá voy 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 acá hay un forjador de espada que tiene empuje a uno no es este buen este 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 de aquí pero pero coño pero 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 a ver no te escapes no se puede el 3 existe máximo hasta el 2 en serio pero yo quiero el 2 no bueno no te quieren pero pero de hecho sinceramente yo podría decir que no sé ni siquiera llegar a la casa caminé caminé y no iba a ningún lado yo sé cómo llegar a la casa si quieres te mato no 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 sí 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 no 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 hay la no no está en el cristiano está en el cristiano está en el cristiano por favor ¿qué es esto? ¿para hacer mapa? sí es para bloquear los mapas doy el mapa doy el mapa doy el mapa doy el mapa nani ahí sí pero joder nani dejaron una pedrita en el camino sí de aquí sí tanto tiempo espera me dio un poquito de frío ahí el cascadrilo también por si acaso ay verdad tenemos que terminar la granja ¿dónde estás? aquí espera 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 ya son 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 y hay aquí ¿dónde? no te veo a ver dale puta pero apúrate porque me estoy muriendo ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy oye vanishen ¿tenías una espada por ahí? eh tengo esta no ¿tienes un hacha? eh si tengo hacha no pa madre ¿tienes hierro? eh jeje tampoco por lo menos un poquito piedra eh piedra tengo adoquín de sobra ya engancha a tres toma te doy un ¿cómo se llama esto? se llama un stack oh y un ender hay un nido ¿tienes un nido? ¿tienes un nido? ¿tienes un nido? eh no ta madre hazte un barco por allá un barco un barco un barco un barco eh 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 ahhh como se decían los barcos ta madre no 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 pobre tu juega que bien barco 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 a barco viene el pinche archer toma tu barco toma tu barco ya ponlo en el suelo espérate por aquí espérate 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 ahhh qué mierda jarré coño ya ahora se hace el mirar al niga vení vení guile jajaja 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 pero weón me pegaste a mí pute en serio solo soltó Un bloque de arena Tanto esfuerzo por solo Un bloque de arena Si, tengo huesito Mentira, los tengo yo Que onda Adcansa a veces Trégamelo Adcánzame ¿Tenía espacio? Si, yo tengo hueco Toma ¿Por qué te trajiste una cama, güey? No sé, estaba remodelando mi casa Cuando llegué Ah, verdad Cuando te estás haciendo La del ¿Cómo se dice? La del pescadito, güey Si Si, podría decir que si Remodelé un poco la casa Aprovechando tu maldito troleo Mala, maldito pollo Mala, maldito pollo Mala, maldito pollo Mala, maldito pollo Por favor Mala, maldito pollo Tengo este relajador Ay Ay Ay, 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 ay Tienen la caga Ah, ah, ah Güey, pero Fuck Guau, guau Venga, perreta, perreta, perreta Que le doy pollo Por el pollo Venga, perreta, que le doy pollo Venga venga, venga Toma wey Ay que bonito el perrito que le di pollo Ay que bonito se hizo amigo mío de la primera ¿Qué? Le di un hueso y se hizo amigo mío Nooo, yo lo quería Este va a ser mi segundo perrito, espero que este no se muera Pero si recuerda que el otro lo mataste No lo mate, el wey se ahogo solo Lo mataste Ay que bonito el perrito ¿Qué? No no no, Phantom, Phantom Corre, venga, venga, venga Venga, venga Venga le decía ahora Ven por mierda, ven, ven VEN No me queda suficiente, toma, toma Le quite bastante Le quite bastante Y la verdad Si tengo un corazón Pero wey Mira Lo obtenido Toma tus papas Esto, esto mi querido amigo Membrana Se llama Membrana de Phantom Sirve para reparar las alas de Elytra Cosa que no vamos a tener de aquí a sin mis capítulos más por como vamos Un zorro Un zorro, encontro un zorro Un zorro What does the fuck say Ding 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 Voy a matarlo Un momento, da un momento Demen un momento por favor Volveremos en un pequeño instante Mientras tanto Pequeño instante Decía este hueón Espera, 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 espera Pequeño instante Decía este hueón La última vez que dijo de pequeño instante Ayy Dejamos el capítulo para el otro día Chamar ¿Qué? Encima me estoy quedando sin el asa 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 ¿Cuánto el asa? Calaza 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 Ya, después de esa... ¿Qué? Después de esa pequeña interrupción Vamos a volver Pequeña interrupción, dice Juliao La última vez dejamos el capítulo a media Porque este hueón Ay no Es que... Es que tengo algo que hacer No, es que no me dejan Ay ¿Dónde estáis? Em... Disculpa, disculpa Em... ¿Dónde estás? Wey, ¿dónde estás? Espera, 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 espera... Tengo una misión, en particular Decime ¿Qué? Tener mi mascota Encontré al perrito Necesito una mascota Encontré un perro Un perro ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a matar ¿Matar? ¿Dónde? Tiene dueño este perro ¿Dónde está? ¿Me ves? ¿Dónde? ¿Coño estás? ¿No te veo? ¿No te veo? Encontré algo interesante ¡Otro perro! No, algo más importante No, encontré una mascota Encontré mi mascota Okami, ven ¡Wen! No, no, me van a matar Me van a matar ¿Querís carne? Tengo esto ¿Querís carne? No, no querís carne No ¿Querís un pedazo? Chuleta cruda ¿No querís? No comen Solo comen hueso Y dejaste a tu perro aquí tirado Espérate hueá que te esté buscando hueso ¡Ay un mini zorrito! ¡Un mini zorrito! ¡Un mini zorrito! ¿Qué? ¿Atacaron al lobo? Aquí está el mino ¡Voy preparado! ¡Para allá! ¡Pero coño! ¡Joder! ¡Perito, perito, 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 perito ¡Pero que resulte! ¡Pero que resulte! ¡Perito, perito, perito, perito! ¡Venga! ¡Ahí la casa es que esto culo! ¡Wiii! ¡Y ahora lo mato! ¡Pobre! Sí, somos pobres Todavía no nos pagan ¡Sí, tengo mis mascotas! ¡Por fin! Ahora solo me falta una etiqueta Que parece que tenía De hecho, sí, tenemos En la casa Ahora la pregunta ¿Dónde he hecho? ¡Ya dejé mi perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la orilla! ¡A la culión! ¡Párate, mierda! ¡Ahí te vi! ¡Ahí te vi! ¡Detente, detente! ¡Stop! ¡Cambretime! ¡Pan, pan, pan! ¡Ahí ya te vi! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¿Y mi perro? No sé, güey Este es el mío ¿Y... ¿Y mi perro? ¡Acá está, pues, coño! Está sentado, po, coño ¿Cabro de mierda? ¿No estaba sentado? Ok Eh... ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! Nada, eh... Este es el ruido de mi mesa También es así ¡Cabro de mierda! ¡Pero, pero, güey! ¡Qué onda! ¿Qué? ¡Pasa! Bueno, llegaste más rápido ¡Fat! ¡Ah! ¡Estaba con el cautín del gato del rato! Espérate, déjame bajar esta Ahí sí Ahí sí ¿Qué? ¿Y dónde está mi perro? Lo siento Lo siento Pero... Estaba con rabia ¿Dónde está mi perro? Tuvimos que sacrificarlo por el fin del canal No se ve que mi perro ya ha muerto ¿Dónde está mi perro? ¿No viste esta cosa que dice? Wolf was a slain Vituainen ¿Qué? Perdón Con lo malo que me costó conseguirlo Y tú Lo matas A ella que pinche y delicada eres, güey ¡Eso es solo un perrito! ¡Cállate! ¿Qué te vas a hacer, perro? ¡Cállate! ¡Yau! Tienes que buscar otro, güey ¡Sales de slime de mierda! No quiero un slime ahora ¡Pero, güey! Yo voy a buscar el mío, yo voy a buscar el mío, por favor Yo voy a buscar el mío, yo voy a buscar el mío Yo quiero mi propio perro Por favor, ¿dónde hay un perro? Ahí está ¿Dónde está mi perro? No me interesa en todos estos perros que se ahoguen ahí Me dan lo mismo Yo quiero mi perro Tengo siete huesos De más que uno debe caer, ¿no? ¡No! Cuidado que te puedes morir No, sí Yo caché, güey Yo caché Yo encontré este hueso Fue disparado Digo, perro Esqueleto Voy a hacer que los creepers destruyan la zona ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Ya, ya, güey ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué onda? Bueno, aparecieron como cuatro creepers Me explotaron todos los lados míos Me explotaron toda la vez Perfecto, perfecto Vamos a ver Gracias No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué pedo? Qué verga, güey Qué verga ¿Escuchaste todas esas bombas? ¿Aquí hiciste todas esas explosiones? Bomba Para velar esto Una bomba Para Pero qué coño Tengo el creeper Barba Exploda, exploda, exploda Rabia Que quiero callar Ah, ah Pero coño, joder La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la Wait, estoy hace rato Intentando atrapar Ah, ah No ahí tenis perrito yo quiero el mío yo quiero el mío propio yo voy a encontrarlo y nadie me va a detener nada tú destruiste a mi perro lo mataste ¿por qué? porque estuviste con tus juegos de hacerte el chistoso de hacerte el chistoso de que me quería tirar al vacío obviamente mi perro te ataca y obviamente mi perro me ataca tu perro me ataca a mí ¿y qué pasó? que los dos perros se mataron entre sí en el cual mi perro mata al suyo y tú matas al mío ¿dónde estás corazón? ¿tú sabes cuánto voy a tener que editar esta cuestión para que no salgan tus canciones? lo mismo que tengo que editar yo con el tema de las dos horas del día bueno, esa cuestión es horrible nos pasamos de verlo oye, oye, oye que se demota otra que nos pueda por el clase en un momento llevábamos como 20 minutos y de repente aparecieron dos horas cosas que pasan ¿qué? pedo mira todo lo que encontré ¿qué cosa? la selva la jungla ¿qué es lo que quiero decir? perfecto, tenemos sandías para poder plantar creo yo de hecho puedes ocuparla para comer oye yo llevo para plantar y también llevo cacao ah, sí, también llevo pero aún así estoy buscando mi pinche lobo se suponía que con el bambú podía ser como andamio exacto holanda catalca comandamio acelga pepino ¿qué? pedo holanda catalca comandamio y acelga pepino ¿y tú sabes por qué es el pepino? ¿qué? porque el pepino es mi amigo si no me lo como me lo meto pero ¿cuánto se demone este pájaro? ¿cuánto come de semilla? depende ¿depende de qué? de si le caes bien o no watch your fly watch your fly watch your fly watch your fly ¿qué? ¿sí? ¿en serio? ya, conseguí un pájaro para mí pero mi objetivo es otro ahí, acá tengo un laberita ya, de esto tengo mi perro ¿cuál conseguiste tú? este tío, tío cuando tienen hambre cuando tienen los pollitos me dice acabo de conseguir otro pájaro ¿por qué? porque el otro no sé dónde está wey, cállate wey, cállate wey, cállate wey, florero me juego la vida por ti en serio este video, wey no puedo callarlo pone canciones de todo me tiene aburrido wey no he cantado de todo me falta una canción una última canción la última que va a llevarnos a la gran España buglería buglería, buglería 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 más te quiero cada día te llevo enamorado desde que te vi nos vemos recuerda dejar tu like y suscríbete por favor ok bye bye